Luego del fallecimiento del gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, este jueves a primera hora, el Congreso local designó a Sergio Salomón Céspedes como nuevo gobernador para tomar las riendas del Estado hasta diciembre de 2024. A menos de 48 horas de la muerte del mandatario, la Asamblea tomó la decisión de designar a Salomón Céspedes como nuevo gobernador. En una sesión que se desarrolló en un amplio tramo de la noche del miércoles, el coordinador del grupo parlamentario, fue revelado por el diputado Eduardo Castillo López como jefe de la bancada. El resultado de la votación es el siguiente, 34 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones con un impedimento. Ante esta soberanía, protesto sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado, las leyes que dambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador sustituto. Completado los trámites pasada la medianoche del miércoles, el nombramiento se hizo oficial en los primeros minutos de este jueves. El Congreso de Puebla, dominado por su mayoría de Morena y sus aliados, avaló la decisión de Céspedes de dar un paso al frente apenas horas después de que los tres poderes del Estado rindieran homenaje póstumo a Barbosa. Con información de Jocabet Vázquez, Canal 6, Indirolan.